Buen día de biker Seguimos con la frontera con su rinco y el camillero con unidad de salud en el izquierdo de los principios a la derecha de su rinco estamos recorriendo la senda esta que hace tiempo no bajamos la Murcia es muy agradecida y cuando llueve se pone verde La Tierra está en el incontro la derecha se encuentra con la Valle con la Valle y la derecha que es la Valle con la Valle de la Valle en el lugar se encuentre Aquí tenemos la dificultad añadida del viento, quedando de lado, y se nos rota. Parece que te va a tirar, eh. Siempre. No, 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 no. A la derecha luego lo tiramos Vamos a cambiar de...